Una oración protectora que leían los vikingos cuando se sentían en peligro, encomendando a sus ancestros. He aquí que veo a mi padre, he aquí que veo a mi madre, a mis hermanas y mis hermanos, he aquí que veo el linaje de mi pueblo hasta sus principios, he aquí que me llaman, me piden que ocupe mi lugar entre ellos, en los atrios del Valhalla, donde viven los valientes para siempre, para siempre. Para siempre.